La líder estudiantil Amaya Coppens asegura que el asedio de parte de personas afines al gobierno continúa en su vivienda y que los eurodiputados se mantienen pendientes de su caso. Vamos a enlazar nuevamente con Willy Narváez desde Control de Estudio, en vivo y en directo. Buenas tardes, Willy Contanos. Buenas tardes, Giaosca y la líder estudiantil Amaya Coppens, estudiante de medicina. Hay que recordar que recientemente fue escogida como una de las personas más influyentes de Latinoamérica y también al momento de que fue beneficiada mediante esta medida de convivencia familiar ha denunciado constante asedio de parte de grupos afines al gobierno en su vivienda que incluso han llegado a hacer pintas y también mensajes ofensivos los cuales han sido denunciados por la líder estudiantil a través de las redes sociales. Vamos a ubicar declaraciones que nos daba esta mañana. Bueno, el asedio, sí, en el día a día, mi familia no la dejan tranquila y están actuando de la manera, bueno, como lo que son. Son, y están actuando como delincuentes, llegan en la noche, encapuchados, tiran piedras, tiran el aceite quemado y después se van en medio de la noche y eso, pues, es algo que, bueno, sobre todo para decirnos que aunque estamos afuera no estamos ni libres ni seguros. ¿Y para poder pulirizarse de su salario hay que hacer un previo aviso o no necesitarlo? Pues eso es, realmente, pues no hay mucha claridad en todo este proceso. Hemos estado consultando, pues, con nuestro abogado y esto es parte de lo que he tenido que hacer en Managua pero no hay mayor información realmente. Seguimos a la espera de que el sistema judicial estaba de vacaciones cuando a nosotros nos descarcelaron unos días más al respecto. Entonces, realmente no hay mucha claridad. ¿Por qué crees que se han ensañado estos grupos pro gobierno en estarte asediando a vos? ¿Perdón? ¿Por qué crees que se han ensañado estos grupos pro gobierno en asediarte a vos? Bueno, creo que, bueno, claramente les molesta esto de que el régimen, obviamente, es quienes lo envían a asediarnos, a perseguirnos y el momento en el que nos capturan, que el gobierno nos deje libre, bueno, nos deje fuera de la cárcel, claramente es algo que les molesta. También, bueno, ha habido mucha tensión en los últimos días y creo que es algo, pues, que ha hecho también parte de todo esto, de todo este enojo de lo que son las turbas hacia nuestra casa en general. Ya van a... Ya para cerrar, ya lo último. Bueno, y es que Copens también fue beneficiada con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto cuando fue detenida por segunda ocasión y recalcar también el hecho de que pasó una segunda Navidad tras las rejas. Es todo lo que tengo que informar. Regreso con vos, Maribel Montenegro, que nos tenés mucha más información.